hola 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 buenas noches buenas noches saludos a nuestros suscriptores de mi canal lobito salvadoreño bueno pues como lo prometí al principio de la semana santa gracias a dios estamos aquí esta noche es viernes santo y vamos a grabar lo que es el santo entierro de acá de santiago nonualco verdad de la iglesia santiago apóstol de hecho también él estaba ahí una suscriptora o suscriptor no no me acuerdo qué era que comentó en el vídeo del mediodía del vía cruz que si podía grabar el santo entierro de esta noche y pues aquí estamos verdad gracias a los suscriptores por eso es que lo debemos todos a ellos por suscribirse al canal darle like a los vídeos compartir los vídeos en facebook verdad así es que ya está acá acercándose la procesión del santo entierro bueno pues vamos a ver acá bueno aquí estamos viendo todas las personas que vienen de primero bueno bueno Les comento que aunque la luz del vehículo que viene dando la vía se ve cerca, la procesión viene bastante lejos de acá lo que pasa es que como es bastante los feligreses que vienen a la procesión pues algunos deciden venirse más adelante Un saludo para todos aquellos que van a ver a algún familiar, algún conocido, algún amigo pues esta es la oportunidad que tienen de verlos ¿Verdad? Bueno, de hecho vamos a hacer una pausa porque fue falsa alarma, viene bastante lejos la verdad que pensamos que venía bastante cerca porque vimos la patrulla de la policía el carro de la policía y luego también veíamos a este otro vehículo que viene con luces y pensamos que venía cerca y no viene lejos así es que vamos a pausar el video y lo vamos a poner ya cuando pues ya esté cerca ¿Verdad? para no aburrirlos Bueno pues continuamos con el video de la procesión del santo entierro aquí pues vamos a presenciar pues lo que es la procesión del santo entierro 2023 que viene pasando acá en el barrio San Agustín la verdad que este año ha pasado bastante temprano son las 10 de la noche aproximadamente saludos para todos suscríbanse al canal son las 10 de la noche aproximadamente son las 10 de la noche aproximadamente son las 10 de la noche aproximadamente Gracias por ver el video. 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 En memoria de Manuel Álvarez y Alejandro Fernández, pidiéndole al Señor por todo el barrio San Agustín. A tus plantas, Señor, vengo a ofrecerte de mi vida los últimos momentos. Los dolores, angustias y tormentos de mi postrera y cruel tribunación. Por aquellos momentos de amargura. No me niegues, Señor, en mi agonía. De un asilo segura el alma mía, en tu amoroso y dulce corazón. En tu amoroso y dulce corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres de gracia, bendita tú eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres de gracia, 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 bendita tú eres de Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.